Hey, otra vez, contando nueva historia, como ve Un día como cualquier otro te vine a encontrar un gran amigo Tu número me vino a pasar, yo nunca imaginé nuestra historia sin empezar Pero te lo juro que jamás la voy a olvidar Con un hola yo empecé y tú no al contestar Y así tú y yo empezamos a conversar Me dijiste que tú triste estabas por algo que te acaba de pasar Y yo muy ensustado sin pensar Te quise preguntar por qué triste tú estabas Y tú con tu carita me decías, ha muerto mi mamá Yo muy sorprendido no supe qué decir Pero te decía con gran cariño Tranquila Sara y así pasaron los días platicando sin parar Y entre los dos un gran cariño nos fuimos a tomar Por mensaje me decías que hermanitos íbamos a ser Y yo muy feliz, lleno de placer Te contestaba Sara y claro que vamos a ser hermanos juntos hasta el final Y nuestra hermandad a defender Así como hermanitos el tiempo pasaba ya Y nos dimos cuenta que nuestro cariño crecía más Ya muy apegados empezamos a discutir Y con esa gran pelea nos hacíamos sufrir Tú me decías que me alejara de ti Y con eso ya no supe qué decir Así que tu mensaje ya no quise yo escribir En ese mismo día cuando pensando estaba en ti Una gran noticia me regalabas que estar ahí Me preguntaba si mañana podíamos conocernos Tener una cita para poder vernos Y así como hermanitos tener una felicidad Al día siguiente en la prepa Ansioso por ya salir Quería que las clases se acabaran ya por fin En la última clase rogaba ya salir Cuando de repente el timbre tocaba allá Casi iba corriendo salía yo de ahí Para irme a la plaza y conocerte ya por fin Yo con mis amigos Ángel y Javier Esperando tu llegada el tiempo ya pasaba Y más tarde ya se hacía Y ellos me decían que tú ya no vendrías Cuando de repente vi una luz caer Y enfrente de la iglesia fuiste a aparecer Cuando nos acercamos para poder conversar Me dijiste que en la iglesia íbamos a entrar Y juntitos caminamos hacia el altar Y enfrente de la iglesia de la virgen Nos pusimos a rezar Y una veladora le prendimos además Adentro de la iglesia nos pusimos a hablar Esos bellos momentos fueron muy especial Porque supe que el amor de mi vida vine a encontrar Esta gran historia la contaré sin parar Por estos bellos momentos no los olvidaré jamás Después de vernos las cosas cambiaron Porque sin el otro ya no podía estar Más así que novios nos hicimos Para juntos estar Porque ya nada nos iba a separar Y dijimos que juntos para siempre Llegamos a estar Gracias Araín Por hacerme el chavo más feliz del mundo Estos momentos jamás los voy a olvidar Pingüinita Pingüinita Te amo con todo mi corazón Que esta historia de amor continúe Con voz de MC Martínez Ahí queda Que esta historia de mi De materne Medicio Y Y Y Y Y Y Y